Joder, ya me ha matado ¡Dame! ¡Hostia, tío! ¡Aaah! ¡Pero si le he dado, tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡No, no, no! Me voy a recargarlo ¡Granada, tío! ¿Dónde está aquí la gente? ¡No, no, no, no! ¡Una! ¡Bruh! ¡Pero tío, si le estoy dando! ¡No, no! ¡Hola, tío! ¡Me ha matado por la pared corriendo! ¡Pero si le estoy dando! ¡No! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Está ahí, tío! ¡Está ahí! ¡No! ¡No, tío! ¡Por del lado! ¡Pero a ver! ¿Por qué me disparan solo a mí si somos tres? ¡Pero tío! ¡Si le estoy disparando y está de lado el pavón, eh! ¡Y me mata, tío! ¡Y me mata! ¡Pero si le he dado, tío! ¡Por detrás! ¡Cómo no! ¡Por detrás! ¡Otro por detrás! ¡Cómo no! ¡Otro por detrás, tío!